Y fue tan distinto a como lo supuse Fue tan grande que hasta el mismo sol se intimidó No era el momento, yo no te esperaba Y tú anunciabas tu llegada Salieron estrellas y no les hice caso Y entre risas me fui haciendo esclavo de tu voz Pero en este último segundo Pasará algo fuera de este mundo No, si te digo que yo Hoy quiero llevarte a la luna con un tierno beso Gracias sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero en cada parpadeo que me da tus ojos Bellos color negro que estarán de acuerdo Con cada cariño si te lleva a la luna Aunque sea esta la primera vez No, 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 no Y fue tan preciso a como lo supuse A como lo supuse Fue tan lindo que hasta la razón Se enamoró Me enamoró Es un amor que va naciendo Se va pintando en mil momentos Conjugando miradas Con la luz apagada Te invito hacia él y vámonos haciendo el amor Pero en este último segundo Pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo Hoy quiero llevarte a la luna con un tierno beso Gracias sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero Cada parpadeo que me da tus ojos Bellos color negro que estarán de acuerdo Con cada cariño si te lleva a la luna Aunque sea esa la primera vez Cuando me no lo esperaba Y me encontraba sin salida Apareciste tú y me cambiaste la vida Romántico Sí Pero con clave Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Hoy quiero Hoy quiero sentirme tuyo Solo tuyo mujer Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Hoy quiero Paso por paso Cada minuto Sentir tu cuerpo Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Hoy quiero Llámame, llámame como nunca Como nunca te amo Tú ya lo sabes Te voy a llevar a la luna Te voy a llevar mi amor Tú tienes todo lo que a mí me gusta Tú eres lo máximo Cuida Uniremos nuestras almas Corazón con corazón Porque Tú tienes todo lo que a mí me gusta Tú eres lo máximo Tú eres, pero tú eres Tú ya lo sabes Idéntico Oh 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 Gracias.